Debido a complicaciones en su salud, son varios los menores que pasaron las fiestas de fin de año fuera de sus casas, con el propósito de darles un momento de alegría, la Municipalidad de Punta Arenas entregó regalos a niños y niñas que se encuentran internados en el Hospital Clínico de Magallanes. Desde que estamos acá como alcalde, estamos con una tradición muy bonita, que es justamente venir a ver a nuestros niños que lamentablemente por enfermedad se van a tener que quedar acá, son niños que tienen mucho tiempo, y si bien es cierto, están muy bien atendidos con las tías, con los tíos acá, y se nota con mucho cariño, finalmente lo que les falta es tener un ambiente más de casa, por lo tanto como Municipalidad colaboramos finalmente por traer estos regalos para los niños, que son distintos según las edades, para que también lo tengamos claro. Fueron 14 pacientes de pediatría los beneficiados con esta iniciativa. Mi hijo, mi hijo que tiene, bueno, el día lunes cumplió sus 15 añitos, nosotros somos de por venir, y desde el día martes 13 estamos aquí en el hospital. ¿Qué le parece buena esta iniciativa de la Municipalidad de traerle regalos a los niños acá, al sector de pediatría, cuando ya se acerca también todo lo que son las fiestas con la nación? No, espectacular, porque la verdad que, bueno, como nosotros no somos de acá, igual vamos a tener, yo creo, que pasar Navidad aquí, entonces, no, es un tremendo incentivo para él, que está con un poquito de pena, pero no, agradecida y muy buena la iniciativa. En el establecimiento agradecieron este lindo gesto. Sí, es muy relevante la actividad, es muy bonita además la que hace la Municipalidad, el alcalde Radunit, desde que él está en esa función, siempre en esta fecha nos viene a acompañar, y estos actos que son, si bien los regalos son relevantes, también son muy simbólicos para niñitos que quisieran estar con su familia, que quisieran pasar la Pascua en sus casas, pero la van a tener que pasar acá, al igual que nuestros funcionarios que van a estar acompañándonos, ¿no es cierto? Así que para todos ellos, todos estos gestos suman y hacen más llevadera esa noche que de repente se vuelve nostálgica cuando lo estás en el local. Acciones como estas son las que nos recuerdan el verdadero sentido de la Navidad.